Una ladrona Yo no sé qué voy a hacer, yo no sé a dónde iré Si en mi vida él es mi sol, tú me robaste su amor Te pido por favor, ya no me hagas sufrir más Si no vuelve pronto a mí, de mi vida que será Si no vuelve pronto a mí, de mi vida que será Una ladrona eres tú Una ladrona mala mujer Destrozaste mi corazón Te llevaste, mi amor Destrozaste mi corazón Te llevaste, mi amor Yo no sé qué voy a hacer, yo no sé a dónde iré Si en mi vida él es mi sol, tú me robaste su amor Te pido por favor, ya no me hagas sufrir más Si no vuelve pronto a mí, de mi vida que será Si no vuelve pronto a mí, de mi vida que será Una ladrona eres tú Una ladrona mala mujer Destrozaste mi corazón Te llevaste, mi amor Una ladrona eres tú Una ladrona mala mujer Destrozaste mi corazón Te llevaste, mi amor Destrozaste mi corazón Te llevaste, mi amor Te llevaste, mi amor Me fifty bolto a mí, de mi amor Freddy, mi amor Pele� Geme Títosaste mi corazón Te llevaste, mi amor Te llevaste, mi amor 注aste mi corazón Te llevaste